Hola umisitos, alguna vez se han preguntado, ¿qué pasaría si los animales nos comen a nosotros? Y pues los humanos seríamos como los animales, básicamente el mundo al revés chicos ¿Qué pasaría si Dego se transforma en un cerdito y estoy atrapado en una jaula? Pues eso es lo que hoy vamos a ver Antes de comenzar amigos, quiero que dejen mínimo 30.000 likes para más juegos de horror en este mes del horror de octubre Porque vamos a subir muchos más juegos como estos y espero que dejen su apoyo Estamos atrapados chicos, Dego Boom está aquí dentro de esta jaula y ahí están los cerdos Y hay más humanos, o sea todos los bumisitos estamos atrapados en jaula chicos, ahora mismo Y nos tienen estos cerditos del mal ¡Ten piedad cerdito, no me mates! Oye pero se ven re malos men, re malvados ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde me caí chicos? ¡Ay! ¡Hola bumisitos! ¡Hola bumisitos! ¿Por qué te ves tan raro? ¿Por qué te ves tan raro amigo? ¿Qué te pasó en el cuerpo loco? ¡Ay no! ¡La máquina es la máquina que nos viene a matar! ¡Corre compita! ¡Nos quieren comer los cerditos chicos! Son las trampas, son las trampas Que nos han puesto los cerditos, ¿cómo escapamos de aquí chicos? ¿Qué hago? ¡Ay no! ¡Salgan, salgan, salgan bros! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Pero qué es esto! ¡What! ¡What! No me lo puedo creer Yo digo que hay que escapar de una ¿no? Pero es que los matan a todos los cerdos estos chicos ¡Mentira bro! ¡Qué clase de juego! Estamos jugando amigo Que se abra la puerta de una vez ¡Corran compitas! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar todos! Ahora no nos van a matar Es que la verdad no sé Según vi, creo que de alguna manera tengo que intentar escapar No sé cómo No sé cómo, pero creo que es por ahí la salida ¿No? ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Puedo saltar! ¡Ment! Ya, pero ya sé cómo se corre ¡Ah! ¡Ah! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡No! ¡Escapó el men! ¡Escapó! ¡Vieron, vieron! ¡Sí escapó uno! ¡Sí escapó uno, bro! ¡Sí escapó uno! No sé cómo, pero sí escapó uno ¡Sí escapó uno! Así es la vida de los cerditos amigos Ahora estamos en la carne En la carne de los cerdos Voy a ver el momento exacto De poder escapar chicos Yo me quedo bien acá atrás De una, de una, de una De una, de una, de una Me escapé ahora sí Había que ir el momento exacto ¡Listo! ¡Uy! Por acá, ¿no? Por acá chicos Lo escucho, lo escucho ¿Qué hago aquí? Bueno, ¿y ahora qué? No sé ni cómo escapé de ahí Pero escapé, bro Y vienen detrás de mí los cerdos ¿What? Oye, pero tremenda escapada ¿Qué acabo de hacer chicos? Eso no me meritan miles de likes Pero mis otros boomies Valieron verduras chicos Muy bien Eh, boomiesito ¿Qué te pasó compita? Bueno, quedó aquí atrapado el men ¿Es en serio? ¿Es en serio? Acabo de morir ahí Pero a ver, tranquis ¿Y ahora qué hago? Ah, bueno Agarrar esto nomás, ¿no? Ok ¡Men! ¡Qué mentira! Loco Loco Por aquí, mira Pero es que no me deja, brodis Mira, voy a dar un salto No me deja, no me deja No puedo, ¿qué pasa? O por acá nomás Y ahí nomás era El dejo muriéndose todo el rato Pero tranquis amigos, miren Lo logramos Pudimos pasar Vamos a sacar el final de este juego de una chicos Entonces Tenemos que seguir por aquí Pero por aquí yo no había llegado Me tengo que tirar, ¿no? Ay, ay, ay Por aquí, por aquí, por aquí Oh, pero cómo, cómo, cómo pasé eso No lo sé chicos ¿Qué hago? Me escapé de un cerdito Ahí había un cerdo Por acá, por acá, por acá De una, ¿no? Creo que es por acá Supondré que hay que subir Si yo creo que es por aquí, ¿no? Y a lo mejor algo había por allá Pero no sé Es que había un cerdito ahí Entonces no me voy a meter ahí Yo chicos El cerdito me voy a atrapar Me voy a matar Ah, puedo agarrar cosas, men Ah, oh, oh Cuidado con los cerdos Ahí hay un cerdo del mal chicos Veo un cerdito ahí No lo sé, yo estoy de manera Random escogiendo los caminos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los cerdos? Uy, ahí hay andado un cerdo, chicos Creo que viene a por mí, ¿no? Sí, 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 sí Uy, corre, 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 corre Vienen dos cerdos atrás de mí Vienen todos, men, agarrarme ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¿Pero dónde? Por acá, por acá debe ser Sí, 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 por aquí arriba Vamos, vamos, vamos Los pedimos en obra ¡Ah! Me están matando, chicos ¡Salta! ¡No llegué! ¡Oh, me quedan hoy de vida! Bueno chicos, creo que ya fue, ¿eh? Esto lo puedo poner aquí Y puedo saltar de aquí arriba, ¿no? Esto es como Mamancra Mamancra Salto a este Y después salto acá Ok, faltó un tarro nada más Espérate, es que me... Tengo que poner un tarro encima de... De estos dos, mira Y después otro encima de otro Ese es mi plan Pero tampoco que hay... No sé qué hay allá arriba Así que... Uh, pero es que estos tarros se mueven mucho, men Ahí está Ya la vibro, ya está ¡Justo venía el cerdo abajo, men! Ah, mira, era por acá Muy bien, chicos Hemos podido avanzar Recuerden compartir y dejar un buen licardo ¡Ay, miren! ¡Hay alguien ahí! Es un bumi Es un bumisito ¿Tendré que poner algún objeto aquí para atascar esto? ¿O cómo? ¿Con el uno o...? ¿Debería utilizar otro objeto para parar esto y por...? ¿Será que tengo que irme por aquí? Porque por aquí no me vine la otra vez ¿Será que tengo que saltar aquí y...? Pero no sé dónde hay que ir, chicos ¿Será que tengo que agarrar uno de estos objetos? ¡Disparale! ¡Men! ¿Era un arma, no? ¿Pero qué clase de arma era eso, locos? ¡Ay, no! Igual puede pasar ahí el cerdo No me lo creo Déjame en paz, cerdo Déjame en paz, cerdo No, no, no No me queda vida Ya me morí Nada más ahora hay que saltar por acá y listo, ¿no? ¡No! Mejor voy a dar la vuelta Porque igualmente creo que aquí hay nada que ver Por acá Es por acá Hay que dar la vuelta Me voy por aquí Hay que robar esa arma, seguro No, es que aquí hay otro cerdo más ¿Pero cuántos cerdos hay? Tengo el arma en mi inventario Munición ¡Ah! ¡Oh! Tengo munición Pero oye, ¿cómo utilizo la pistola? Creo que me tengo que tirar aquí, ¿no? No sé cuál es el plan, chicos No entiendo para nada ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Hola, compa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ahora tengo que dar la vuelta Y saltar rápido antes que me maten Pero lo más probable es que me mate Antes de que pueda saltar, chicos Encima me vio el otro cerdo de arriba Ok ¡Hola, cerdito! ¿Por qué no viene cerdito? ¿Qué pasó? Oye, pero mira qué miedo Que dan estos cerdos feos Se le va a tirar esto, men ¡Toma! Espérate, la tiré mal Bueno, ya está Ahora no puedo subir aquí, men Y ahí quedó el cerdo ¡Chao! Pero es que aquí después no puedo volver, chicos Entonces, si no puedo volver Algo tengo que hacer Yo creo que aquí me tengo que tirar y ya ¿Qué iba a ser yo que me tenía que tirar ahí, men? Bueno, hemos podido avanzar Muy bien Entonces, si veo cosas para tirarme Me tiro nada más Me tiro y no pasa nada Sí, porque no había mucho más que hacer Entonces, ahora Vamos a irnos por acá, chicos Vamos avanzando ¿Dónde estoy? ¿Qué clase de planeta es este, men? ¿El planeta de los cerdos? No me lo puedo creer Ahí anda un cerdo Pensé que me iba a comer Pero no Vamos a ver Si puedo seguir al cerdo ¿A dónde va el cerdo? Y yo me voy por acá Y escapamos, chicos De este juego del mal ¿Qué onda con este juego del mal? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pro, corre, corre! No alcanzo a agarrar esas cosas, men Yo me voy ¡No! ¡Oh, qué mentira! ¡Un arma! ¡Ah, con esto lo puedo golpear, bro! De una, de una, de una, chicos Hay cámaras también O sea, las cámaras y todo O sea, los cerdos me siguen con cámaras y todo, men Espérate, lo puedo golpear, bro ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! No le hago nada, bro, y con eso No, 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 no hay que pegarles, bro Pero se guardó la partida aquí, por lo menos Perfecto ¡Ah! Las cámaras te disparan y todo No me lo puedo creer ¿Qué es esto, bros? Entonces, ¿qué hago? Porque no me puede ver esa cámara, men Yo entiendo, yo entiendo Y que pase para allá la cámara Y yo paso De una ¡No! Ok La tenía, chicos Tranqui, si hay que esperar que la cámara Que la cámara venga Y después que vaya para el otro lado Y le damos Chicos, me tengo que pasar este juego como sea Que yo quiero ver el final Quiero saber qué pasa con los cerdos del mal Soy un cerdo, chicos Esto es el mundo al revés Ya, chao Lo logramos, lo logramos Y ahora sumo ¿Por qué lado? No Es por acá, sí, sí, sí Por aquí, por aquí, por aquí Muy bien, amigos Yo sigo nada más Si veo un camino, yo voy Me voy de aquí Acá no hay nada No, espérate No, espérate No, 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 no ¡Espérate, no! ¡Qué mentira, loco! La tenía, la tenía Controladísima, men Tremenda persecución que tenía Esperamos que la cámara pase para allá Nos fuimos, no, chao Hay que ser como sigilosos Y estar viendo dónde está el cerdo Y que no te vea Y que no me pillen ellos primero Perfecto, mira Se está yendo por allá Pero hay otro acá Me dio igual que el de antes, men Corre ¡Uy, buena! No me dio ningún golpe Vamos, vamos, vamos Ahora sí le hicimos de oro Vámonos, chicos Logramos escapar De una Me voy aquí Me tengo que tirar, pico Me tiro, me tiro, me tiro Buena, men Yupi Nos fuimos Y ahora Por acá, ¿no? Oye, pero es que este juego Es puro parkour, bros A ver No hay nadie aquí No creo que haya un cerdo aquí, ¿no? ¿Dónde estamos aquí? No hay ningún cerdo, ¿verdad? Mira, otra arma de estas Y otro de estos Muy bien Espérate, ¿ahora para dónde tengo que ir? Ahí no Tengo que saltar aquí, ¿no? Uy, me pierdo un montón de vida Con ese tremendo salto Ok, ahora hay que saltar aquí ¡Uy, no! Me va a morir de puro salto, chicos Son los boomicitos estos Pudieron escapar Estos son los que escaparon Ese está con una cerveza al lado, bro Yo creo que están tristes Pero son los boomicitos Hola, boomi No, men No sabía que te podía matar, bro Perdóname, brody Perdóname, boomi No, chicos Lo maté sin querer, queriendo, chicos ¿Pero qué onda que están todos tristes, chicos? ¡Ay, miren! ¡Este es un niñito! ¡Pobrecito, chicos! Están todos, pero súper tristes ¿Qué hay que hacer? Es por aquí Fijo, ¿no? Hay que ir subiendo por aquí Hay que ir subiendo por aquí, chicos Para intentar escapar Vamos, que se puede Supongo que este gas es malo Y me mata, ¿no? Me agacho y supongo que sigo por acá Sí, sí, sí Espero no caerme Miren, he avanzado muchísimo, chicos Toda mi experiencia en el Roblox La vamos a usar aquí Bueno, mi crack ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo happy, bro? Logramos salir, ¿no? No, no, llegamos aquí Pero ¿y ahora qué hago yo aquí arriba? ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Dejen su like para más terror! En el canal de Degoboom Parece que vamos a sacar el final, amigos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? Él O sea, él escoge a quien vive Y a quien muere Muy bien Y me llevo este disco duro Y ahora me voy ¿Qué clase de ritual místico es ese? No sé Pero yo escapo, amigos Yo me quiero ir de escapar de estos De este mundo de los cerdos, men ¿Qué hay que hacer aquí? Habrá que poner en el cassette ¡Ah, buena! Era con eso Y ahora No me lo creo No me lo creo La puerta no se abre ¡Permiso, crack! Buena, como la esquiva ¿Vieron la tremenda esquiva? ¡Uy, no! Hay otro monstruo ahí Es por aquí, perfecto Encontré la salida, amigos No, creo que es la entrada, men ¡No, bros! ¡Permiso! No, me queda 10 de vida Ya me morí, sí No, y me disparan Me disparan No, es que aquí hay que hacerlo De manera sigilosa, chicos Creo Es que no se puede No se puede hacer de manera sigilosa Si está ahí, bro Imposible, boomies Me va a ver la cámara Me va a ver la cámara Está imposible, chicos O sea, es que no sé Qué hay que hacer, chicos O sea, si me da con la sierra Yo la esquivo No se puede hacer de manera sigilosa No se puede hacer de manera sigilosa Lo maté Lo maté El tema es que ahora no tengo vida, men Con razón necesito la arma, loco Y mira, munición No, ahora esto se puso chido Ahora, ahora esto se puso buenardo Porque ahora Vamos a ir al ataque Espero que no tengo vida Pero bueno Si me matan Ya sé cómo hacerle, chicos Ya está, bros Matando a los cerditos Y ya Uy, cuidado Cuidado Que vengan los cerdos Hay que llamar, yo digo A los cerdos Espérate Le di un tiro, men Lo maté, lo maté Uy, pero vienen todos, bros Ya Hay que matarlos a todos Uno por uno ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! Con un headshot Mueren, bros Ahí vienen más Ahí vienen más No sé si me alcancen las balas Para matar a todos estos Pero ahí vienen ¡Headshot! Buenardo Creo que mate a todos Los cerdos, chicos Ah, no, ahí abajo hay otro Pero me queda una bala Pero ahí hay más balas De una, de una De una No, 23 de vida Muy poca ¡Uy! ¡No! ¡No recargué las balas! ¡Uy! ¡Qué mentira, chicos! Oye, pero mira Avanzamos bastante Avanzamos bastante Pero no recargué Y siempre hay que tener recarga, bros Buena, 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 buena Ya, ya, ya Vamos a llevar el arma Deja tu like y comparte, amigo Para pasar el juego Vamos a escapar De estos cerditos Del mal Por aquí, chicos Ya, venga, les damos Uno por uno Tengo para siete balas Hay que darles en la cabeza Precisos Vienen tres Y tengo tres balas Ya Si fallo una Val y caca Buenísima Me quedan dos balas más Hay que esperar Que esto vaya Para el otro lado Pero creo que hay más cerdos Abajo Espero que no me vean Ya Buenísima Chao Creo que es mi momento De ahora Dispararle a los cerdos ¿No? E ir a abrir Los otros Hay que hacer Todo esto rápido De una Antes Porque Los cerdos van a Por los humanos Estos Y ahora yo aprovecho De abrir Lo demás Venga, venga, venga La hice, ¿no? La hice, chicos Escapamos Nos vamos, nos vamos Creo que sacamos El final Salimos con todos Los otros Boomisitos Y escapamos Escapamos No me lo puedo creer Pudimos escapar De todos los cerdos Del mal, chicos Dego lo ha conseguido Increíble Esto ha sido Épico Miren, chicos Ahí van los boomis Y escaparon Bastantes, ¿eh? Salvamos a muchos Pigsaw Gracias por jugar Un aplauso, chicos Sacamos el final Como siempre De todos los juegos Deja tu like Para más juegos De horror Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver ese video O también Ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes Suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un boomi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal Alcanzo a ver el video